Gracias por ver el video. Los tubos sonoros, los tubos dobles, los triples y toda la polémica que ello conlleva también. Quiero destacar el equipo que forma el profesor Láfaga junto con Penélope y que ha desarrollado unas investigaciones muy importantes respecto a estos instrumentos y su repercusión también dentro de la polifonía vocal e instrumental de la música de la antigüedad. Es cierto que disponemos de muestras de estos instrumentos desde las antiguas civilizaciones que nacen alrededor del río Indo, Egipto que está muy cercana, también alrededor del Nilo. Y estas civilizaciones antiguas utilizan una serie de instrumentos que hoy en día tenemos algunos vestigios de ellos o algunos instrumentos que han permanecido en el tiempo como los launedas de Sardeña, que veremos en alguno de los videos que se presentan aquí. Y que sobre todo se trata de investigar acerca de qué ha pasado con la música profana de polifónica. Existe o no existe, cómo se ha desarrollado, por qué se elimina todo prestigio de ella durante unos años y evidentemente su relación o su poca relación con el cristianismo también tiene su punto de importancia para entender un poco este proceso que ha llevado a que unos instrumentos o unas muestras como aquí, unas fuentes que aquí se presentan como las de Ficoroni, hayan estado en el ostracismo durante mucho tiempo y conviene revisar en toda su extensión, con toda la cautela del mundo, pero planteando todos los aspectos que puede llevar a reubicar unos instrumentos, un tipo de música, no solo a partir del medioevo, sino mucho antes. No quiero extenderme mucho más en esta presentación de este ciclo de conferencias y quiero agradecer nuevamente a profesor Lafarga su oferta de colaboración en este equipo en algunos de los artículos que están publicando porque el interés es común. A mí, también porque soy oboista profesional y me gusta la investigación, hace mucho tiempo que empecé con trabajos de investigación alrededor de la música en la antigüedad, de los aulos en la antigüedad, de estos instrumentos, su evolución hasta que se desarrolla como instrumentos de doble lengüeta conocidos como el oboe o las chirimías anteriormente y creo que este punto de interés común a mí me satisface mucho para poder desarrollar nuevas investigaciones en este campo y poder abordar o dar luz a aspectos que hasta ahora han estado un poco oscuros y que esperamos que poco a poco vayan apareciendo en publicaciones, pues en revistas o en artículos y en publicaciones propias también como esta, que son online y a través de difusión como son las conferencias, de manera que se pueda abordar toda esta temática de los instrumentos dobles, en este caso ya hablamos de los tubos desconocidos, de los triples y en la próxima sesión, en la próxima conferencia, también se hablará de la fuente de Ficoroni, de sus hallazgos, de su descripción, del material que tenemos y de las conclusiones que de ahí se puedan extraer. Ya no quiero extenderme mucho más. Buenas tardes, muchas gracias y con ustedes el profesor Lafargan. Gracias. Bien, pues buenas tardes. Agradecer, lo mismo digo a Vicente, la presencia del centro, en este caso su director, y también contestarle porque en la última presentación apuntaba la posibilidad, dijo algo así, no sé si como estudiábamos juntos el oboe, que somos los dos auletas, como los de la antigüedad, si eso ha tenido algo que ver en qué nombre, claro, tiene que ver mucho, yo andaba buscando precisamente auletas. Los auletas, oboístas actualmente, pues tenemos una fama milenaria y resulta que merecida, porque llevamos dos mil años con los mismos problemas, con las cañas, se hacían prácticamente igual, sin tanta precisión o técnica como ahora, pero los problemas eran los mismos y los auletas de la antigüedad acudían a todas partes con varias cañas, por si acaso, y sufriendo. Y luego teníamos una fama, no sé si merecida, bueno, la clase yo ya la volveré ahí, no sé si merecida, esto era un dicho frecuente en la antigüedad, una frase de saber popular, que en llevar una vida de auleta. Llevar una vida de auletas, pues significa, pues también como los músicos hoy, pues que vas a todos los entierros y a las comuniones y a las bodas y a las fiestas y luego te quedas y te tomas unas copas allí y sin llegar a lo de Cierra Bares, que dice José Mota y esas cosas, pero esta es una expresión famosa. Los auletas, pues teníamos esa fama, estábamos en todos los convites, fuera por cosas, por defunciones o fuera por lo contrario. Y además había otra característica que sí que la citamos, hoy la clase no va de aulós, en un momento lo dejo, en el último, no recuerdo si la citamos en la última conferencia, que era en relación con aquello de la forbella y el mecanismo lo vimos en el aulós, hoy no, estos les debemos hacer respiración continua con estudios triples, pero sin forbella, que era que la gente con los años, pues nos reconocía por la calle, decían, es eso, ahí va una auleta. Y era pues algo así como los boxeadores actuales, es decir, porque con los años de oficio, pese a que usabas forbella, pues los rasgos faciales se deformaban, caían y eran ciertos rasgos compactos. Quiero decir que tenemos en efecto una historia milenaria y al menos en el mundo pagano, porque lo que ocurrió después en Occidente, durante unos cuantos siglos, bueno, este es el principal problema en Occidente con la música, a partir del siglo IV, que no hay fuentes, no hay fuentes prácticamente ninguna, hasta más allá del año 1000, y este de hoy es un caso especial, el título viene a cuento, es un instrumento olvidado, por lo que explicaré en un momento. Bueno, la presentación ya la hemos visto antes, esto es de rigor, aunque luego siempre lo incluyo también estático, cuando monto los vídeos, y nuestra página web pues está bien, un poco de publicidad normal, pero en un momento entramos en materia. La clase de hoy será más ligera, porque salgo una pequeña introducción, que calculo que puede durar 15 o 20 minutos, donde describiremos el instrumento y un poco de su historia, pues el resto de la charla será simplemente una revisión, nos iremos proyectando, de las únicas 14 fuentes que existen. Es decir, este instrumento, la primera fuente, el primer registro iconográfico que tenemos, ahora lo mostraré, pues es del siglo VIII a.C., precisamente en Cerdeña, bueno, aquí nos sale en este mapa, en la isla ahora lo mostraré mejor, esta es la más antigua, es decir, pues en el 700 a.C., justo enfrente de Roma, en el norte de Cerdeña, ahí hay una estatuilla, pero la siguiente fuente conservada no aparece hasta el siglo VII d.C., es decir, un milenio y medio más. Y desde el siglo VII d.C., monjes pictos e irlandeses pictos son de Escocia, norte de Escocia, que los representan en sus cruces y en los monasterios, pues ahora mostraré, en el norte de Europa, pues esta situación se prolonga más o menos hasta 1300, es decir, unas siete representaciones antes del año 1000, en piedra, en Escocia y en Irlanda, y después unos siete códices europeos, ahora los mostraré también. Y a partir del siglo XIV, pues tampoco ya hay más noticia de este instrumento. De hecho, en las cantigas aparece, no es que aparecen dos tenedores de launeras, tubos triples, sino que aparecen también un aulos doble, una pareja, perdón, de aulos dobles, otra pareja de flautas dobles y otra pareja de tubos triples como los que hoy vamos a hacer. Bueno, como estamos entre músicos, huelga que insista en eso, pero por la red y esas cosas, pues lo diré. Claro, tres tubos y uno de ellos estático, evidentemente uno es un fijo, es decir, que no tiene agujeros, ahora lo mostraré todo, pues es un bordón, y los otros dos, pues, aunque pese a que el hecho de que uno solo tiene cuatro dedos, cinco dedos, pero uno no es útil en cada mano, y tiene dos tubos, esto es parecido a la gaita, pues eso limita el rango melódico, ciertamente, pero como compensación, enriquece el timide. Ahora comentaré un par de características del instrumento. Digo, viene a ser como una gaita, literalmente, solo que en este caso el instrumento, pues, no tiene voz. Lo iremos ilustrando todo. Esto representa aquí los pueblos prehidénicos, es decir, antes lo que llamamos la edad oscura de Grecia, el segundo milenio antes de Cristo, las lenguas que se hablaban, y también, pues, hasta los tiempos, digamos, hasta el siglo VIII, tiempos de Homero, siglo IX, más o menos, pues, se representa así más. Pero el instrumento que estamos buscando... Actualmente, actualmente, en la tradición actual, en el folclore actual no existe en ninguna... Hay instrumentos de la antigüedad que estuvieron por doquier, como el aulós doble, que ya pasamos por ahí, o todo el Mediterráneo, y no han sobrevivido. Es decir, actualmente, en ninguna parte de la música popular hay aulós doble, es decir, tubos cilíndricos con dobles lengüetas. Hay otros diseños dobles, pero cilíndricos, como era el aulós grecorromano, no. Mientras que, de los que vamos a ver hoy, las naunedas o tubos triples, pues, hay dos puntos, Cerdeña, ahora lo mostraremos hoy, y este punto que nos indican aquí, ahora lo mostraremos también, se llama Península de Istria, esto es Venecia. Aquí está Venecia, Grado, bueno, aquí hubo... Son zonas muy importantes, pues, antes del Imperio, durante el Imperio, y también en la Edad Media, y en toda la antigüedad. Aquí sí, en el folclore de la Península Istria, todavía hay lutíes que construyen estos aparatejos, y en Cerdeña también, pero en el resto no. El título, un instrumento olvidado, no viene al cuento, como en el caso de la Aulós, porque no haya sobrevivido, porque de hecho ha sobrevivido, sino al cuento de lo que acabo de exponer, que la primera fuente conocida y la segunda, vista un intervalo de un milenio y medio, y sabemos que los tubos dobles y de todo tipo, pues, durante el Imperio Romano, hasta los tiempos de Constantino, o un poco más, pues, estaban por todas partes. Os avanzaré un poquillo, aquí vemos ya, esta es la Península Istria que estaba mostrando, está aquí, esto, esta es la Península Istria, y en Cerdeña, donde apareció la primera figurilla, que la vamos a ver en un momento, es aquí, junto al brazo, parece un señor, un dibujillo o algo así. Bueno, Roma está aquí, si no estamos a las puertas de Roma, pues, estamos en el patio casero, pero, claro, 700 y pico, la figurilla que vamos a ver, que creo que es esta, aquí no está, ah, ahora la mostraré mejor, este señor es un, 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 la unedista actual, la tradición actual se mantiene, se transmite, por enseñanza directa de, de litier a litier, y la construcción de estos, de estos aparatejos también. Ahora veremos un poco mejor también el folclore salvo, aquí se representa, eh, el imperio romano, en tiempos de Claudio, es decir, en el 50 después de Cristo, el punto de máxima expansión, también lo veremos en un momento, del imperio, fue contrajano, en torno al año 100, ciento y pico, y aquí, bueno, el aulor, ya lo conocemos, el satio, de la última visión, está para ilustrar, el fenómeno que estaba diciendo, eh, el 700 antes de Cristo, es decir, no estamos diciendo que la figurilla que vamos a ver ahora, sea romana, esa no es, no es romana, es pre-romana, del folclore de Cerdeño, pero el 700 antes de Cristo, son los tiempos de la fundación de Roma, es decir, que al menos en el siglo 8 antes de Cristo, ese instrumento formaba parte del folclore de esta zona, y en el 700, no recuerdo de los actos, no tiene más importancia, el 120 y tantos, o algo así, es cuando la leyenda atribuye la fundación de Roma, Roma, es decir, Roma tardará todavía siglos, en siglos, pues, algo así como 8 o 9, menos, 7 siglos en llegar a ocupar todo el Mediterráneo, pero Roma, pues ya existe, y Grecia, por supuesto, existe, también en esos tiempos, está ahí, aquí vemos un poco de detalle, podría pasar a la wiki, o mostrar en Google, el detalle de historias, pero tampoco hay mucho más, el que yo estoy mostrando aquí, y cualquiera lo puede teclear, la UNEDA se llama, hoy hay una larga tradición, en Cerdeña, y en todos los actos toca, pues, procesiones, fiestas populares, hay conciertos, hay, pero, sigue siendo un instrumento, que forma parte de la cultura popular, y no, suena prácticamente como una gaita, en un momento cuando también un agente, antes de empezar a aclarar eso, el instrumento es literalmente como una gaita, es como si a una gaita con dos cantores, y una sola drona, pues le quitáramos la bolsa, esto que se muestra aquí, lo digo porque, esta revisión, la misma revisión que estamos presentando hoy aquí, ya está en imprenta, todavía no está publicada, se va a publicar en dos partes, la Universidad de Alcalá de Henares, a través de su revista especializada en música, en psicología, que es Codlibet, pues nos publicó ya el año pasado, una revisión de ejemplares de la UDES, grecorromanos, todos anteriores a Constantino, y este año, nos ha publicado dos, es un solo artículo, pero se ha dividido en dos partes, la primera ya está publicada, se puede consultar aquí en la biblioteca, en las que decirle a nadie, los artículos de Vicente, de Manuel, y ya los pasará, ya está editada, la primera parte que tiene que ver, que revisa, las referencias literarias, y los ejemplares de gaitas, grecorromanos, y la segunda parte, que es lo que estamos exponiendo hoy aquí, pues saldrá en breve, decía, antes de entrar en los launeras, sí que mostraremos, porque es prácticamente el mismo instrumento, es como si lo hubiéramos quitado en la bolsa, pero es lo mismo. Esto que vemos aquí, es también un relieve, pero de mucha precisión, de la sala del toro del palacio de Nimrud, Nimrud es una de estas ciudades de la Siria actual, la misma zona que citaba Vicente hace un momento, Mesopotamia, la zona féptil, la tierra de Canán, en fin, de todos esos imperios de entonces, actualmente pues está devastada, por la guerra de Nimrud también, igual que Palmira hace poco, pues hace unos meses, no eran muchos también, se habían visto en las noticias, la habían tomado, estaban destrozando por ahí, no sé lo que quedará, pero este relieve es muy preciso, porque otros relieves del mismo palacio son muy detallados, es decir, que lo que aparece aquí es, sobre esto, yo no voy a mostrar ahora las gaitas, solo es un 4 o 5 que voy a enseñar, para aclarar que también la reviso, la primera parte que está publicada de gaitas, también se grabó el año pasado, hay una sesión en el canal, uno teclea gaitas y la farga, en un momento se puede, en esa clase que grabamos, que no era una conferencia, era una clase de estética, pues no estaban, igual que de la de hoy, del año pasado, hay una grabada solo sobre las gaitas, y otras sobre los tubos triples, pero digo, que en esas que grabamos en el pasado, no eran exhaustivas, es decir, estaban casi todas las fuentes, pero no estaban todas, mientras que en la de hoy, en este año sí, es decir, lo que vamos a ver hoy son, las únicas 14 fuentes que existen, una del siglo VIII, un intervalo de 1500 años, de siete más o menos, de monjes pictos irlandeses, y unas siete más, de los códices medievales, hasta 1200, y después, no hay rastro tampoco, en el registro iconográfico, para que tengamos estas cosas, en el 800 a.C., estos mecanismos, pues ya se conocían, los utilizaban los nobilonios, digo, las bolsas, las gaitas, etc., y también el ejército romano, para que los soldados, pues para atravesar ríos, o sin que te vean, o para fastidiar barcos, labores de sabotaje, etc., lo digo porque esto que se ve aquí, esto es una válvula, es decir, que no está la bolsa, la bolsa se hacía por un pellejo de animal, como se siguen haciendo hoy, tú matas al animal, lo despellejas bien, y después atas, atas las extremidades, o bien, insertas ahí los punteros, o las dronas, y aquí ya es una bolsa estanca, quiere decir que esto es un dosificador, o regulador de aire, y no simplemente un tubo, por el que el aire sale libremente, porque entonces, entonces el artefacto no hace su función, su función es, no hace evitarte ahí, bueno, es decir, es como un globo, si yo el globo no tengo un mecanismo para regularlo, pues el aire se vacía, y ahí debe haber una válvula. Esto, en cambio, es una figurilla de Susan, no se ve muy bien, está muy deteriorada el dibujo, porque procede de una impresión, de una edición anterior a 1900, es de Charles Morgan, el libro, todo esto que estoy comentando ahora, está ya en el canal, está publicado en ese artículo que estoy diciendo, este, en cambio, es una moneda romana, creo que es de época republicana, pero justo antes del imperio, de los tiempos más o menos del mapa, de antes, 50 a.C., y este que se ve aquí, es una reta, es un ejemplar. Pues solamente estaban para acreditar que los diseños existían, este es actual, pero estas, por ejemplo, son cuatro figurillas que proceden de Alejandría, Alejandría, pues durante toda la antigüedad pagana, fue un faro de cultura, era el centro, la capital cultural del Mediterráneo, festivales de canto, bueno, de todo, la biblioteca de Alejandría, el hidrauli se inventó allí, las máquinas de dono, que fue un centro de orden mundial, podríamos decir hoy, esta es la más conocida, la publicó Kurt Sachs, bueno, este es un diseño nuestro, un dibujo, esta es la foto original de Kurt Sachs, pero hay otras tres al menos, aquí solo tenemos dos, en total hay cuatro figuras similares, procedentes del Egipto polemaico, en torno a los siglos, a los tiempos de Cristo, que fue un poco después, quizá un poco antes, en función de la figura, pero todas presentan el mismo diseño, es una especie de hombre orquesta, en donde toca una flauta de pan, considerable, de tamaño considerable, y sostiene una gaita, en este caso, y un tubo, estas también, no se aprecia igual, esto es un tubo, esto es un tubo, tiene una bolsa, igual, y la que falta, que no la tenemos también, no son iguales, pero son similares, y además, es decir, está con dos instrumentos, y además, hay un enano, y tifálico, como suele ser habitual, es decir, el Héctor, es una forma, los paganos pintaban, utilizaban esto, como un elemento, también, decorativo, en sus producciones, pero el enano, en este caso, grotesco, y tifálico, pues, no se sabe, si está tocando, aquí no se ve muy bien, no os pedo pintar muy bien, una especie de escabel, de percusiones, porque lo que él presiona, lo que el galitero, está presionando con el pie, esta es la figura mejor, más detallada, como se ve, es algo geométrico, como dos ladrillos, no se sabe exactamente qué, después de que fuera un tipo de escabelium, el escabelium era un, pues, campanito, sistemas de percusión, que a veces las bailarimas también se ponen, se pueden hacer percusiones de muchas formas, y los escabeliums normalmente iban atados al pie, de modo que, de paso que tú mueres, los hace sonar con diferentes instrumentos, pero también los había más complejos, ¿podría ser eso? O también como, Collinson, que no recordar, es el autor del trabajo, Sanks, no sé si lo llega a sugerir, no lo recuerdo ahora, podría ser una especie de fuelle, es decir, lo que se ha propuesto, en los años 70, 80, en el siglo pasado, es si acaso no estarían conectados ambos instrumentos, es decir, porque a él no se le ve soplar en la gaita, solo aparece un tubo, y, claro, para que eso suene, tiene que haber un inyector, un captor, y también, al menos, un tubo de salida, y, bueno, esa es la conjetura, es una especie de hombre orquestado, claro, uno, dos, tres instrumentos, más los platos, los prótalos, que sostiene el nano, con sus manos, e incluso, se sugería, todo esto lo publicamos, en ese artículo se da cuenta de todo lo que estoy diciendo, si, no habría algún tipo de fuelle oculto bajo el manto, o incluso fuera el mismo nano, el que, mediante un tipo de fuelle, pues, facilitarse, que el aire entre la gaita, el aire entre la gaita, tiene que entrar porque tú soplas, una vez está llena, pues, te quitas el puntero de la boca, y aquello suena, pero tienes que volver, a insuflar ahí, bueno, como ejemplo, de la antigüedad de estos diseños, que ya lo hemos documentado en nuestras clases, también en los artículos, no sé si ha agradecido a la Universidad Complutense, le he citado, pero no sé si ha agradecido la publicación de estos trabajos, y aquí vemos unos cuantos ejemplares más, de época romana, esto es una caja, aquí hay unos tubos que están rotos, es decir, este parece ser una combinación del mismo diseño que estábamos viendo aquí, pero ya reunidos, es decir, que estos serían, serían los tubos, una especie de flauta de pan, inserta, en una caja, blanda, donde el intérprete, pues, presiona, no es rígida, desgraciadamente, pues, el relieve, la estatua, pues, le falta, el extremo de los tubos, le faltan muchas cosas, no se puede inferir demasiado, pero, este es uno de los ejemplares admitidos, este es otro, es un sátiro de época, el mística, creo, y está descansando, y aquí, colgado del árbol, le damos una gaita, con dos cantores, mascotos, es decir, dos, para tocar, y una drona, y en algún punto, no sé si este es el puntero, y instrumentos ya ciertamente, complejos y sofisticados, bueno, está San Agustín, le escribió una gaita, ya en el, casi en el 400, la llegaron a llamar corus, a veces organon, pero ahora llegaremos a lo del organo, y la preveno, las de abajo, son reproducciones, renacentistas, de relieves, en palacios romanos, estas mismas ilustraciones, están también en el arte, esta es una gaita actual, pues, tampoco difiere mucho, sería muy diferente, es decir, casera, es decir, cualquier luchera hábil, puede fabricar, un instrumento impecable, sin fugas, sin demasiada complejidad, una bolsa cosida, sellada, y unos tubos de madera, que no tienen, para estos pueblos, no tienen ninguna complicación, este es el último ejemplar, que veremos de gaita, sobre todo, porque en esa sesión, que he citado, tantas fuentes, no teníamos, y algunas faltan, ni tanta imagen, tampoco, esta fuente, desgraciadamente, está perdida, porque, figuraba en un arco, en la misma zona, que estamos citando, Siria, entre Irán e Irak, tanto que ahora, ponías, pones en Google, que a veces no te deja entrar, para ver, dónde está la ciudad, me imagino que son, cosas, de Estado, internacional, el caso es que, el arco, donde estaba esta escena, ya no existe, fue destruido, en las sucesivas guerras, desde 1900, que ha habido muchísimas, coloniales, y de todo tipo, no allí, en muchos sitios, tampoco es un arco, como este, que he puesto aquí, para darnos una idea, este sí existe, sino que es un arco, de este tipo, es decir, Tak Bostan, que es la zona, Jacques de Morgan, ahora estoy confundiendo el autor, ahora no recuerdo, Jacques de Morgan, era el de la, la gaita de Saguenay, este ahora no recuerdo, ya lo precisaré, es un complejo, arqueológico, donde en los muros, ahí en la montaña, al aire libre, pues hay relieves medievales, de varios siglos, pues hay muchos, pero el que a nosotros nos compete, es el que hay aquí, pues ese, actualmente solo queda, el dibujo que yo estoy mostrando, el arco, es un arco de este tipo, no sé si se ve muy bien, esto es, esta es la pared de la montaña, y a veces, hay simplemente un relieve, pues, parece grande, sobre el plano, y otras veces han vaciado, es decir, esto es un pequeño arco, que no va en ningún sitio, es un arco ahí vaciado, y en las paredes, en el fondo, pues ahí se esculten los relieves, era la foto más, más parecida que he podido encontrar, es decir, esto es el lateral, sube el arco, y aquí está la pared del fondo, pero eso no va en ningún sitio, están ahí, es un complejo, mucho arqueológico, claro, porque es piedra, y desde la historia, son todos relieves medievales, pues ahí, este caballero dibujó, había una gran escena de caza, la figura central, es este, el noble que va de caza, hay ciervos, hay muchos elementos, pero aquí, en el ángulo, en el ángulo izquierdo, arriba, y este señor ángulo, aquí hay cuatro figurillas, que son cuatro músicos, las voy a mostrar, amplía, voy a mostrar solo esta zona, que es esto, esto, y esto de aquí, es esto, no la puedo ampliar más, ni mejor, porque se degrada el pixelaje, pero aquí hay un dibujo, más detallado, que ya publicó la Ciclopedia Británica, en 1911, y en sucesivas ediciones, y el primer músico, por la derecha, en efecto, está soplando en una gran bolsa, una tanta, este dibujo, sin embargo, es de fecha posterior, este es de los cientos de los romanos, del siglo VI después de Cristo, quiere decir que, dos siglos después, de la caída del mundo pagano, y pese a que la iglesia, persiguió los instrumentos libres, en especial, los instrumentos multifónicos, o polifónicos, como se quiera llamar, los órganos, sufrieron un destino, un poco diferente, confío en que el año que viene, podamos dedicar lo mismo, hicimos una revisión, el año pasado, con muchas fuentes, pero no con todas, mientras que ahora, ya estamos en condiciones, de presentarlas todas, pues seguramente, el año que viene, completaremos ese tema, te digo, salvo el órgano, que parece que sobrevivió, en bastantes iglesias, en Hispania, en Grau, en el siglo VI, pues, doscientos años después, de la caída del mundo pagano, pues estos instrumentos, sobre todo en la parte oriental del imperio, Constantinopla, y en esas zonas, pues siguen apareciendo, bien, pues una pequeña introducción, sobre las gaitas, y nada más, esto es Istria, la península que estábamos viendo, junto a Venecia, Pula, concretamente, la capital, una ciudad, pues del imperio, pues muy importante, como que está, al lado de Roma, claro, es decir, que son zonas con mucha historia, aquí lo ven, Pula, estamos viendo, esta es la misma foto, estamos viendo, aquí, todo esto, fueron cidades, y muchas más, romanas, y muy importantes, aquí tenemos Croacia, eslovenia, y aquí tenemos ya, algunos de estos instrumentos, él es, Barnaby Brown, es, pues yo diría, el mayor experto, porque las mejores publicaciones, que hemos encontrado, o aquel que reúne, más fuentes, a ninguno, se las hemos localizado todas, pero el que más fuentes reúne, hace años, y publica sobre estos temas, es él, y hemos citado sus publicaciones, en otras partes, lo que no tenemos, es un vídeo de él tocando, como lo que él no lo puedo, amigo de Lutiers, etc., que decir, en la antigüedad, pues en Roma, no es difícil imaginar esto, para nada, no es ningún objeto extraño, cuero, bolsas de cuero, una albeta profesional, de tiempos del imperio, pues, seguramente tenía varios colores, o con lo que fuera, o flautistas, un diseño millenario, aquí lo tenemos con Monteschi, Luchano Monteschi, que es un, un luthier, ellos son de la zona de, pues ahora no sé qué se sabe, si él está en la zona de, de Istria, o en la zona de Cerveña, creo que está en la zona de Istria, pues dice, comencé adaptando los instrumentos sardos, para los finales, en fin, ya consignaré su publicación, y esta es un, una película famosa, que se puede leer, está en italiano, claro, basada en guiones de Benson, Benson también tiene, pues quizá el libro, el libro más completo que hay, sobre, el folclore, la historia de la unidad, aunque no sobre el tema de hoy, para que eso no, sobre las fuentes históricas, pues es el libro de Benson, que también consignaré en su momento, para que la gente pueda, esta es la primera, la figurilla que le diría, y en un minuto o dos, escucharemos el primer, corto, para que tengamos una idea clara, de qué tipo de instrumento estamos hablando, bueno, ya se ve, que fabricado con cañas, pues no requiere, grandes dosis de tecnología, y por supuesto, que estaba al alcance, de los romanos, aquí, esta es la figurilla, es itifálica, también, con el enano del deltero, itifálica significa, que está erecto, aunque aquí no se ve esta de frente, pero así podemos apreciar, tiene un tubo en su mano derecha, que es el más largo, y dos tubos más cortos, en su mano izquierda, exactamente como, como se sigue practicando hoy, en el folclore, y Itiri, se encontró en la ciudad, que se llama Itiri, que está aquí, la figurilla tiene, pues eso, 700, del siglo VIII, antes de Cristo, y también nos podemos fijar, como las manos, en este caso, están en los extremos, me imagino que es razón, del tamaño, y la dificultad de trabajar eso, pero en cada una, de las otras tres, que vamos a mostrar, y ahí indicando, si las manos están parejas, y si los tubos son, porque a veces, hay alguna, un par solo, en donde los tres tubos, son iguales, pero en todas las demás, siempre hay un tubo más largo, y a veces dos, dos iguales, o con tamaños diferentes, pues esta es la fuente, más antigua, de 1500 años, 100.500 años atrás, de los monjes pictos, aquí lo vemos mejor, más ampliado, todo, lo vemos mejor, mano derecha, un tubo, mano izquierda, dos, que es, es la forma habitual de tocar, en la tradición, cero, pues esta figurilla está ahí, está datada en tiempos, de la fundación de Roma, y algo habrá que hacer, esto es lo que he comentado antes, ahora aclararé mejor lo de instrumento, pues este es Adriano, es el emperador que sucede a Trajano, Adriano vive en estos tiempos, pero el periodo de máxima expansión, es unos 10 o 15 años antes, ellos son, los que llaman, los cinco emperadores buenos, los Antoninos, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Antonino Pío, y otros, son de aquí, bueno, son de aquí, que nacieron en Sevilla, en Itálica, y su, Marco Aurelio no, este creo que nació por aquí, por Roma, pero su familia procedía igual, de aquí, de la Lítica, de la plan Sevilla, y son los dos siglos, el siglo I, el siglo II, de los que Gibbon, el famoso Gibbon el Ilustrado, y de la historia del Imperio Romano, la hora más famosa, pues, dijo que se instituía, se tuviera que elegir una, una edad de la humanidad, como mejor o más, o más, más pacífica, más gloriosa, más curosa, la mejor época en la historia de la humanidad, elegiría, los, los, los cien años, más o menos, que abarca esta dinastía, pues, no he puesto a Trajano, pero, da igual, he puesto a Adriano, porque, corresponde a estas fichas, está aquí, porque en estos tiempos, el Imperio llegó, hasta estas zonas, este es el muro de, no, perdón, este no es, creo que hay otro más arriba, que es el muro de Adriano, que era una muralla, no como la muralla china, pero si un muro enorme, que atravesaba toda Inglaterra, por aquí, a la altura de, bueno, de hecho es el límite, con Escocia, y sigue siendo, pues, para que todos estos pueblos, que serían aquí arriba, bárbaros, como se llamaban entonces, y que no se adaptaban, o no se dejaban someter, pues, por lo menos, no hicieran incursos, es decir, las fuentes medievales, que vamos a ver, no los códices, sino los relieves, los del siglo VIII, a 1100 aproximadamente, son todo monjes, a veces pictos, escoceses, a veces hinduenses, y los códices, también mayormente, de Inglaterra, es decir, que el Imperio, en el 100, bueno, desde Julio César, prácticamente, pues, habían ocupado ya, la mitad de Inglaterra, de Bretaña, y en tiempos de Adriano, pues, llegaron, justo hasta el límite, con Escocia. El instrumento, ya lo voy a poner, este es lo mismo, este no es el periodo, de máxima expansión, pero, nos conviene observarlo, cuando intente aclarar, una de las hipótesis, de cómo, estos monjes celtas, o sajones, o pictos, de los siglos VIII, después de Cristo, pues, pudieron conocer el instrumento. Probablemente fue, si esta hipótesis, es correcta, a través de las rutas militares, y comerciales romanas, y sobre todo, es decir, si era conocido aquí, y era conocido en el Focó, en los pueblos de entonces, que también había gente en los pueblos, campesinos, y de todo, pues, pudo viajar con los vecinos, y sobre todo, cuando acababa una de estas grandes campañas, de los grandes territorios, cuando licenciaban a los veteranos, llevaban un cierto tiempo, 25, 30 años en mi región, pues, les licenciaban, y les daban tierras, con una jubilación, o algo así. Si tú podías volver, a Roma, o donde fueras, del punto, y podías volver a tus orígenes, o muchos, si les pillaban muy lejos, y ya mayores, y les daban buenas tierras allí, en vez de pagas, pues, maridaban o casaban, con gente de nubal, se establecían como granferos, y acababan sus vidas allí, pues, como terratenientes. Es decir, esta es una explicación, pero otra, por no pararme después, porque ahora veremos las fuentes, y otra, otra sostiene, que no es probable, que los siete relieves que vamos a ver, de los siglos siete después de Cristo, hasta el año mismo, medievales, pues, vinieran de los siglos anteriores, porque la iglesia, de facto, este instrumento, y otros, como la gaita, o los dos, etc., los persiguió, los prohibió, ya a antañazo. Es decir, que lo que sostiene la otra hipótesis, es que, que, los relieves que aparecen, a partir del siglo VIII, no proceden, de los doscientos, o trescientos años, que median entre los romanos, y ellos mismos, sino que acaso, vengan a través de, de estos bárbaros, bueno, bárbaros, se seguían llamando así, sajones, pictos, finlandeses, y otros pueblos, que están, pues, vamos a escuchar, así me cae un poco, y a mí me un poco más la cosa, se pueden consultar en YouTube, igual, si me queda más cómodo, ahora, pues, con ese mismo título, se pueden encontrar, solo iremos un, un par de minutos, y no los diez que dura, por hacernos una idea, de cómo suena este diseño, cómo suena ahora, y cómo sonaba, hace quinientos años, los setecientos, y probablemente más, bueno, no lo he dicho, el Vigilay, es, si uno te crea, la unedas en YouTube, sale un montón de, estos vídeos, él es uno de los más famosos, da conciertos a solo, y también, de otros modos, que le ha gustado. y no lo he dicho, ¡Suscríbete al canal! 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 semana, en donde estará Vicente aquí conmigo, no sé cómo nos sentaremos en el averiguero con estas mesas creo que habremos los dos. Y solo me queda eso y mostrar la otra fuente que es la que hemos encontrado repasando libros de 1700, de 1800 y de 1900, que es una ilustración a cargo del mayor experto en arqueología romana en tiempos de Bach, más o menos de 1700 a mitad del siglo, un tal Francesco de Ficoroni, este será el tema de la próxima conferencia exclusivamente, la historia de esta fuente desde que él la dibujó o la encontró y lo que sucedió después. Pues era la máxima autoridad de Roma, y hizo por sus contemporáneas. Llegaban antes las piezas que salían en las excavaciones, que en Roma, pues fíjate tú, de toda la vida, están sacando cosas de Roma, llegaban antes los hallazgos a él mismo que al propio Museo del Vaticano y encima los responsables de estas cosas. Era el mayor experto, la autoridad reconocida, etc. Y en 1702, en la vía penestina, en un complejo romano, de origen romano, de los tiempos de Constantino de Paráxidos Tres Cuádricas, pues era un complejo de tumbas, especie de panteón, ahí había varios sarcófagos y uno de ellos contenía uno de estos ángeles. El problema es que otro monje benedictino, toda esta historia la contaremos en detalle, porque es casi una historia de detectives, iba a decir, otra cosa casi negra, pero tampoco hay que llegar a tanto. Pues el dibujo fue dibujado no por el benedictino, sino por un íntimo amigo suyo que había sido recién ordenado, obispo, y difiere, difiere bastante de el que pintó Ficora. Este es el que dibujó el obispo, el obispo de la torre, amigo de Francesc de Bernard de Montfaucon, que era el monje benedictino. Y aquí se ve un ángel, es decir, esto es la tapa, este sepulcro. Aquí se ve un angelito, cupidos, hay que decir, no ángeles, en función de qué época, no sé si no, si no es una época cristiana, después de Constantino, podría ser, pero si no hay que decir cupidos. Pero está tocando una especie de cuerno curvado que se ve aquí, mientras que el dibujo original de Cicoroni, que lo editó hace. Es decir, cuando Cicoroni leyó, tuvo en sus manos la obra del benedictino, al darse cuenta de este cambio y de otros que detallaremos en esta clase, pues publicó sus propios dibujos hechos in situ cuando se descubrió el sarcófago. Es decir, esta figura de aquí está tocando tres tubos, una o una. El sarcófago es, o bien de los tiempos de Constantino, según reconoce el propio obispo, trescientos y pico, o bien, incluso anterior, como sostiene Cicoroni. El hecho cierto es que mientras que Cicoroni dibujó un la uneda, la uneda, y se pasó toda su vida dibujando cosas de esta, pues nuestro amigo Bernal de Monfaucón, bueno, él no, el obispo, el amigo de nuestro amigo, dibujó un solo tubo y curvado. Y esta es la polémica que nosotros hemos propuesto que esta fuente, es decir, que hasta ahora se está diciendo en algunas publicaciones especializadas, pues que los dos se confundieron, que era difícil fiarse a veces de relieves poco preservados, etc. Pero, hasta donde sabemos, ya daremos todos los datos en la próxima conferencia y está a punto de salir publicado. Pues hasta donde sabemos, y consta en documentos un siglo después incluso, pues el sarcófago acabó en la biblioteca vaticana, y hasta allí vamos a irnos el año que viene hasta Roma, a ver si nos dejan verlo, y salimos de dudas, porque claro, este dibujo lo hace un obispo, se acaba de ordenar obispo ese año, con prisas y con carreras, ya detallaremos todo. Este dibujo lo hace el mayor arqueólogo de Roma durante 50 años, que no es el único que hace, evidentemente con más detalle, además describe físicamente al instrumento, el número de tubos y todo, mientras que el otro es un premio de omisiones, de angelitos y cosas, edición tras edición, y hasta hoy se está diciendo lo poco que se dice, pues esto que circula entre círculos de anticuarios, historiadores del arte, habitualmente no músicos, porque esto es lo habitual, que esto no quiere decir nada. Es decir, se está diciendo como que el anticuario se pudo confundir, es decir, Ficoroni, pero Ficoroni era un experto en arqueología, era un buen dibujante, dicho por contemporáneos suyos. Todo lo que Francesco no podía proteger bajo techo, decía, porque no le cabía, porque se lo compraba alguien o iba a otros destinos, lo preservaba con su pluma, es lo que decía. De modo que se está dando por bueno, no, se está utilizando un dibujo que probaría la existencia de este instrumento en el siglo III d.C., III-IV, los siglos de los que he hablado antes, mientras que el dibujo que realiza un obispo, que no es arqueólogo ni nada, y en fin, ya detallaremos las circunstancias de todo este río. Es una historia casi policial, no quiero decir con crímenes y sanidad y esas cosas, pero aquí lo dejamos. En la próxima clase detallaremos todo este río y nosotros hemos propuesto que esta fuente, que la auténtica, es la que dibujó Cicoloni, que este sarcófago pertenece al siglo III y sería la única representación existente entre el siglo VII a.C., la figura etrusca de Itili y los primeros relieves pictos que hemos mostrado aquí del siglo VII. Bien, pues este será el tema de la próxima conferencia y para acabar, bueno, esto ya lo añado yo después, vamos a escuchar dos minutos de la última, un grupo mayor, que estábamos escuchando hace un momento, un placer la audiencia, una audiencia interesada y evidente que es lo que nos conviene. Es decir, que en muchos de estos estudios que se hacen a veces, nosotros respetamos la competencia y el ámbito académico de cada cual. Pero claro, muchos de ellos, mientras llevan a efecto y con las fuentes ecoromanas, pasa lo mismo. No son músicos. De modo que a la hora de interpretar unas cosas u otras, pues se tienen que guiar por el criterio de otros o bien… Es decir, esto es un hecho evidente que no debería haber pasado por alto. Bueno, en cualquier caso, el texto de Cicoloni, Francesco de Cicoloni, que es el protagonista de nuestra próxima charla, fue escrito explícitamente, el dibujo había sido elaborado in situ, esto lo cuenta él después, en respuesta a la publicación de este personaje. Bien, pues hemos encontrado una fuente ignorada, desacreditada, más que ignorada, desacreditada, y pretendemos restituirle la dignidad que este personaje merece. Pues para acabar, oigamos la última pieza de hoy, y con esto hay un ocho… ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.